Sí, buenas noches familia. Mira, vine aquí específicamente para ir a Tom's Watch Bar, que está en el piso número 10, para mirar y tomar un video desde arriba, pero está cerrado, no está abierto, pero te traigo esto. Si tú eres mesero o tú eres bartender y tú te quieres buscar un billete, fíjate, este sitio, pienso que como es en el piso 10, la vista está brutal. Sería un excelente lugar para trabajar. Si quieres trabajar aquí, de nuevo, yo no me llamo la atención. Puedes ir a esa página o hacerle el cosito este. Están buscando meseros y están buscando bartenders. Me aseguro que estén buscando security también. Aquí tienes una oportunidad de trabajar en un sitio nuevo. Esto es al cruzar la calle. Bueno, salen en el mismo parking de Mangos. Eso va a estar allá arriba. Mira, en el piso número 10. Allá arriba la vista va a estar brutal. Yo estoy loco por... ¿Por qué hablan de nuevo? Yo no soy veedor, pero quiero ver la vista. Subí y tiré un video desde allá arriba, pero no es lo mismo. No pude. Yo estoy hablando de subir en el elevador y no puedo colarme, pero yo no quiero caminar 10 pisos para arriba. Bueno, esto está en International Drive. Tienes billetes a cruzar la calle. Y allá tienes a Icon Park, la estrella que se llama Star Flyer. que me monté una vez con mi hijo Jonathan. No me monto más porque cumplí. Aquí atrás tiene Golden Coral. Sostoy hoy quería salir de la casa, caminar, dar una vuelta y decidimos venir para acá. Acá tienes a Checkers. Dennis, mi restaurante. Si tú quieres que... Tú quieres una consulta gratis, págame el desayuno en Dennis y sientas conmigo por una hora y yo te explico todo, muchachos. A mí me encantan los desayunos de Dennis. Aquí aparentemente también Avis tiene su sucursal para tirar el cajo. Vamos a ver. Ese supuestamente es el McDonald's más grande. Según ellos, dicen que ese es el más grande. Y seguimos por acá. Ahí tienes la tienda de Harley Davidson. Y andamos en el Joe Mobile. Vaya. Sí, aquí está la tienda de Harley Davidson. Tienes un Walgreens al cruzar la calle. Checkers acá. Bueno, yo voy a seguir dando vueltas por aquí. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y acá de International Drive. Zona turística. Cuando empiece a traer grupos de Puerto Rico para acá, aquí es que se van a quedar. Lo más cerca de aquí que pueda. Estoy buscando diferentes hoteles. Me voy a hacer tour operador otra vez. Este, voy a traer grupos. Mira, grupos de 50. En una guagua caben, mira, una guagua como aquella caben 52. Son 50 pasajeros, el guía turístico y el chofer. Eso voy a empezar a traer grupos este verano. Estoy planificando un grupo ahora. Así que si te interesa hacer grupos, grupos, un grupo para mí es más de 30 personas. Soy tu experto local. Llevo 46 años viviendo en Olada. Vamos a pasear por aquí. Déjame darte la vuelta. Estoy bien contento. Así que vamos a dar la vuelta de esto aquí y nos vamos en el Joe Mobile. No te vayas. Ajá. Aquí en el Joe Mobile. Fíjate, el carrito está corriendo bien nítido. Los de Magic Mechanics. Son mis mecánicos. Te los recomiendo. No gano nada con decirte esto. Bregaron bien conmigo. No, no solo en el trabajo. Me cobraron caro. Ándole el caro. Aquí no hubo baratillo, ni descuentos, ni nada. Me cobraron lo que costaba. Pero el carro está nítido y está bajo garantía. Que cualquier cosa, tú sabes. Déjame salir de aquí. Que cualquier cosa, ellos responden y vi que sí, ¿sabes? No, no. Bregaron bien conmigo. Estoy bien contento con Magic Mechanics en la Lee Road. Bueno, seguimos por aquí. Internacional Sound Drive. Yo quiero, estoy tratando de conseguir, estoy esperando, estoy aplicando. Hay ciertas licencias y permisos que hay que sacar. Estoy tramitando eso para que, bueno, para febrero ya tener todo planchado. Y voy a traerte para acá. ¿Qué me meto? Es que quiero que te quede. Yes. Internacional Sound Drive, al ladito de Icon Park. Hay un hotelito que conozco que está un poquito más ajida, que es mucho más barato, pero no está al lado de estos. ¿Quieres pagar? Pero puedes irte barato allá o puedes hacerlo económico allá. Es más, te voy a decir cuál es el nombre hotel. Es el Econology International Drive. 7201 International Drive, así que se llama. Ahí tengo un amigo mío que trabaja ahí y tengo una buena tarifa que, bueno, no la tengo todavía. La tengo, pero no te lo puedo vender porque le he sacado el permiso todavía. Sigo siendo realtor. Voy a empezar a hacer paquetes para que vengas a Orlando a comprar. Te montas en el avión, te recojo en el aeropuerto, te llevo al hotel. Al otro día te recojo por la mañana, trato de que consigas un hotel que tiene desayuno fuerte. Te comes un desayuno fuerte, te recojo a las 9 y nos vamos a ver casas nuevas. Si a ti te interesa ese paquete, déjame saber. Yo no vendo pasajes. Yo básicamente voy a ir a Expedia, voy a comprar tu pasada y tú llegas. Yo te voy a esperar aquí y voy a hacer los trámites por ti y te voy a cobrar, ¿sabes? Por lo que vale. Pero si tú quieres venir a Orlando, quieres comprar casas nuevas, ¿ok? Llámame 407-300-6318. Te precualificamos. Antes que te montes en el avión, vas a precualificarte a ver lo que dice el banco, ¿ok? Y te voy a llevar a ver casas nuevas basado en tus gustos y presupuestos, o sea, lo que haya disponible basado en uno, ¿ok? Y yo te llevo, claro que sí. Pero para llevarte y no cobrarte mucho, ¿ok? Tienes que estar precualificado para el préstamo o tener una carta confirmando fondos que tienen los chavos. Cash, mira. Esto es un sitio que estoy pensando. En esta calle está el Holiday Inn. Lo que no sé es si tienen desayuno gratis por la mañana y eso es lo que quiero ofrecer a los hoteles que ofrezcan desayuno gratis por la mañana. Yes. Y no desayuno continental, no desayuno, desayuno. Ay, como Dios manda. Yo aquí tienes el Clarion. Acá tienes el Holiday Inn. Que, by the way, ese Holiday Inn, no me acuerdo cómo era que se llamaba antes. Yo trabajé en el lobby de ese hotel. Hacen, wow, un fracatán de años atrás. Vendiendo tickets como concierge. Yo vendía tickets, te llamaba los taxis, te conseguía transportación, te hacía reservación en los restaurantes. Claro que sí. Te conseguía babysitting para tus niños. Si estaba aquí de vacaciones. Yo tengo mucha experiencia en turismo. He sido guía turístico por un montón de tiempo. Ok. Eso. Y yo te cobro por el día. Ya no lo hago tanto porque soy realtor y eso toma la mayoría de mi tiempo. Pero, si tú vienes para acá a comprar casa, claro que sí. Tú tienes una carta que está precualificado por el banco. Chacho. Te busco al aeropuerto. Te traigo a tu hotel. El hotel, claro, lo tienes que pagar tú. Los pasajes, todo. Pero yo te busco. Le busco al aeropuerto. Claro que sí. Ojo, te ayudo a adquirir un carro. Como tú quieras. Ok. Y al otro día a las personas. Mira esta que está aquí al lado. El Sonesta. Me llama la atención el Sonesta. Pero vi una acá acá atrás. Estaba pasando por aquí ayer. ¿Dónde es que está? El Avanti. Ese mismo. Y el Courtyard by Marriott. Me gustó también. Estaba leyendo los reviews. La gente está contenta. Yo te quiero ayudar a que vengas a Orlando. Yo no vendo paquetes vacacionales. Voy a hacer un grupo en junio de estudiantes. Pero lo mío es. O sea, hago los grupos o personas individuales que vengan a comprar casa. So, si me llamas. Yo hago un paquete vacacional. Véndeme un ticket de Disney. O sea, te va a salir caro por lo que te voy a cobrar. So, pero si vienes a comprar casa. Yo soy realtor. Llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Femera. Este es un buen hotel. Cuando yo era guía turístico con Festival Tugas. Hace un fracatán de años atrás. Aquí mismito era que yo recogí mis primeros grupos. Me acuerdo. En el Avanti. Sí, señor. Bueno, aunque mucho tiempo ha pasado. Pero aquí, lo bueno de esta zona, al lado de Icon Park, que tienes múltiples restaurantes. Cruzar la calle. Tienes Minigolf. Tienes el Icon Park este acá. Es safe. Puedes, si no te gusta. Hay gente que no le gusta guiar. Puedes comprarte el pase diario de un día, tres días, cinco, siete o catorce días para el trolley. Que te lleva por todo esto International Drive de un lado a otro. So, tienes opciones y yo te puedo ayudar. Ah, mira, la que la van. Mira, dime si te gusta este hotel. Este mismo. Me acuerdo que se quemó una parte hace un montón de años atrás. Y lo repararon y está como nuevo esa parte. Fíjate. Mira, el Avanti, me acuerdo. Entonces, hay otro Avanti que es más caro, que es el de Palms. Avanti Palms. Que también está bien lindo. Te lo recomiendo. Y, no, yo buscaba gente aquí, me acuerdo, cuando trabajaba con festivales. Aquí era el primer hotel que yo vine a visitar como guía turístico a buscar gente. Este fue en este hotel. ¡Guau! Ah, llovió mucho. Eso era antes de mis hijos nacer y mis hijos tienen, el mayor tiene 40 años. Así que imagínate. Bueno, sí, llevo muchos años aquí. Soy tu experto local. Sí, señor. Mira, tiene buenos restaurantes, el que sale. Ahí está otro Dennis más. Mira este con su que. ¿Qué cajones es ese? No sé cuál es, pero está bien lindo. No te me vayas. Y si seguimos por aquí, pues tu International Drive. Ah, míralo aquí. Embassy Suites. También lo vi. Me gustó los reviews. La gente está contenta. Todo bien. Este es uno que me gustó. De nuevo está el cruzar la calle de Icon Park. Mira qué lindo. Este ya tiene neveras. Son un poquito más, más aquel, ¿verdad? Sí. Eso estamos viendo hoteles hoy. Como tour operador, pues yo. Hago contratos directamente con estos hoteles. Ajá. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí? Ajá. Por aquí mismo es. So, de nuevo estás alrededor de todo. Al cruzar la calle está mi restaurante favorito. Bahama Breeze. Yes. Tienes que tratar los Chicken Toastones. Yes. Ajá. ¿Cómo salgo yo de aquí? Ajá. ¿Me lo diste? Ah, espérate. Me tienes que dejar salir de aquí, brother. No me di cuenta. ¿Me va a dejar salir o no? Bueno, di la vuelta por el otro lado. Si tienes preguntas acerca de comprar propiedades en Orlando, ¿cómo funciona? Llámame al 407-300-6318. Claro que sí. Si quieres una consulta, la puedes agendar en mi página, paraísoenorlando.com. Esta calle, International Drive, es una de las calles más seguras. De nuevo, 100% seguro que no. No, no, pero es una de las calles que más seguridad hay. Mucha gente caminando por aquí, muchas familias caminando por aquí, gente soltera. Esta es la zona del centro de convenciones. So, ahí, de nuevo, hay mucha seguridad, mucha policía, mucha presencia. Yes. Y aquí, pues, tú ves mucha gente caminando con sus hijos, bien chévere. Bien chulo y snacking. Yes. Vas a ver muchos autobuses, muchos taxis. Ok, ¿quién está cruzando aquí? Alguien, ok. Ajá. Me encanta vivir en Orlando, wow. La verdad que sí. Aquí a mano izquierda tienes a Ripley's. No Ripley's, perdón. Wonder Wars, ya que es que vamos a virar. Si sigo por ahí, llego al Convention Center y no quiero bajar tanto, porque lo que te quiero enseñar está detrás de mí. Entre esta estructura que ves aquí, Wonder Wars, que es la casa que está para atrás arriba. Vino el huracán, la recogió y la puso ahí para atrás arriba. Hicieron una atracción ahí. Wonder Wars. Orlando es bien lindo. En Orlando hay mucha oportunidad. Alguien me va a preguntar, bueno, pero ¿y cómo puedo comprar casa de Puerto Rico? Bueno, si tú vives en Puerto Rico, tu íncome es en Puerto Rico. Y esto es si vives en otro estado, otro país. Esta regla aplica para todos los que no viven aquí, pero quieren comprar aquí. Como tú vives en otro sitio, no es considerada tu primera casa. Es considerada tu segunda casa. Por lo tanto, la cuota inicial es un poquito más alta y los intereses son más altos porque hay más riesgo para el banco. No es tu casa principal. Usualmente lo compras como una segunda casa para visitar o cuando vienes a visitar o la compraste como un negocio para alquilarse a los turistas o alquilarla a largo plazo. Al ser así, por eso el down payment, si viven en Estados Unidos o Puerto Rico, usualmente es 20% de cuota inicial. Mi tía hace muchos años atrás vendió su casa en Puerto Rico y dio 20% de cuota inicial a cada uno de sus hijos y a su hija. Y así ellos compraron su primera casa aquí en Orlando. Y ellos lo hicieron, mi tía hizo un de estos, como lo que yo estoy haciendo, que vienes para acá, te recogemos en el aeropuerto, te llevamos a ver las casas y las compro, las dos casas, en un viaje como eso. Pues yo quiero hacer algo similar. ¿Qué es esto? Ah, mira los letras de barra son así. Ay Dios mío. Esto es bien sano, esto es bien chévere. Yo quiero hacer ese tipo de paquetes de nuevo. Ella vino precualificada, ya había vendido su casa en Puerto Rico y compró la casa aquí. Y vivió entre un par de meses en casa de la hija, varios meses en casa del hijo y así se turñaba hasta que ella, que en par descanses, falleció. Mi tía, mi tía. No voy a decir el nombre para proteger su privacidad, pero ya. Yo vengo viendo esto por más de 30 años. Es más, cuando yo saqué mi licencia de bienes raíces, mi primo Luis fue el que me recogió al aeropuerto, que fue el que compró la casa. Y me dijo, no, yo compré una casa aquí. Ah, pues vente conmigo y tomamos la clase de bienes raíces. Juntos, en marzo del 1993, ya han pasado 30 años. Ahora cumpliremos 31. Tengo que hacer mi licencia. Mi primera licencia la saqué hace 31 años atrás. Y a la hora de broker, yo estoy bregando más también con turismo. No he querido ser broker, aunque voy a sacar mi licencia. Pero mira, hablando otra vez, esta zona, tú vienes porlando de vacaciones. Aquí es que te tienes que quedar, al ladito de Icon Park. Mucha gente caminando, múltiples restaurantes, hoteles caros, hoteles baratos. Aquí hay para todos los gustos y presupuestos. Pero mientras más te alejes de aquí, más económico es. El más económico en todo esto es el Super 8 que está ahí arriba en la American Way, 59.00 American Way. Ese es el más barato y siempre ha sido. Tengo la conexión con el Econologe. ¿Qué más? Le vamos a pasar por el lado. Del Econologe que está aquí en International Drive. Porque hay construcción al lado, pues me están dando un buen precio. Están buscando algo barato. Súper barato. En el Econologe de International Drive. Econologe de International. Que creo que la dirección es 7201 International Drive. Vamos a pasarle por el lado ahora. Si logramos salir de este tabú. Ay, Dios mío. Aquí a mano derecha tenemos a Icon Park. Y al frente está la sillita voladora. Eso se llama el Star Flyer. Y a la derecha tienen la estrella gigante. Mírala ahí. ¿Qué te parece? Y como puedes ver hay múltiples personas caminando por ahí. Bien chévere. Es bien safe caminar por aquí. ¿Ok? Me encanta vivir aquí. Aquí sobran los trabajos. No, en el canal no hay trabajo. Chacho, aquí sobran los trabajos. ¿Dónde vas a empezar? Si estás recién llegado y no tienes una profesión fija. Vete para Disney. Disney tiene, qué sé yo. Creo que son 34.000 empleados o algo así. Hay un montón de gente que trabaja en Disney. Vete para Disney, vete para Universal, vete para Zero. Son los tres sitios que yo, si estoy recién llegado, son los primeros sitios que aplicaría. Si estoy buscando trabajo, porque ahí siempre hay trabajo. Alguien me dijo los otros días, no, que yo he llenado 30 aplicaciones y ninguna me ha contestado. Pero en Orlando no hay trabajo. Bueno, lo que pasa es que entonces o pediste un trabajo para el cual no estás cualificado o llenaste la aplicación mal. Estás haciendo mal. Algo estás haciendo en la aplicación que 30 personas no decidieron que tú eras un buen candidato. So, no, no le eches la culpa al sitio. Algo estás haciendo mal. ¿Ok? Así que no. Aquí yo sé que si yo voy a Disney, consigo trabajo mañana. I know. Yes. Empiezo el próximo lunes. Yes. Porque aquí sobre el trabajo. Sobra el trabajo. Mira, aquí tienes a I-Ride Trolley. Este es el que te va a llevar por todo International Drive. Está la línea verde, está la línea roja. Creo que aquí es la línea roja, la verde la que está en Universal Boulevard. Yes. Aquí mismo, ¿eh? Bueno, familia. Bueno, esta luz me está matando. Ahí viene. Ajá. Se puso verde. Viene. Ajá. Porque te quiero enseñar el hotelito que te estoy diciendo. Es baratito, pero son, los cuartos son bien limpios. Conozco al gerente. Tiene desayuno continental, que es bizcochitos, frutitas, juguito, café, ¿no? Nada fuerte. Pero, empiezas con desayuno. Ahora, si te vas para los parques, ya tú sabes. Vamos a ver aquí. Si me cuelo. Me voy a tirar aquí. Ajá. Espérate que este va a parar ya. Como puedes ver, aquí los edificios pues son como que más chiquitos. Esta es la sección antigua. No antigua, porque es la sección más vieja de International Drive. Los edificios se ven más viejitos. Las tiendas se ven en los edificios más viejitos. Pero no, esto aquí es safe. Tranquila. Aquí nadie. Nadie se mete con nadie. Aquí a mano izquierda, si ves ese letrero blanco cuadrado que dice Coco Key, ese hotel es un hotel que tiene un parque acuático en la parte de atrás y tú puedes solo usar el parque acuático. Y para acá, no sé cuánto te van a cobrar por día, pero es un mini parque acuático que está nítido. Caminé los otros días por ahí y estaba nítido todo lo que sí. Aquí a mano derecha tienes a Sissy's Pizza, que ahí creo que es por 12 dólares. Te puedes comer toda la pizza que quieras. Bien afrentado. Tienes mucha hambre, tienes los munchies, ahí es que te vas a ir. Sissy's Pizza. Ok, aquí está Titanic, aquí está el Afro y aquí está el Econology. Al frente literalmente de la carrier. Mira, si doblas aquí a la izquierda, te voy a enseñar el hotel, que es el más económico que conozco, que tengo buena tarifa. Te lo voy a enseñar ahora si logro doblar aquí a la izquierda. No te vayas. Logramos doblar aquí a la izquierda. Y ve que están haciendo construcción aquí a la izquierda. Están reparando el hotel. Este que está al frente porque el Econology está en la parte de atrás. Pues yo, tiene la piscina un poquito más acá. Esta zona es bien safe, ok. Comparado con otras. Qué color. Esta piscina la comparten los dos hoteles. Déjame echar esto por acá. Esta piscina la comparten los dos hoteles. Y no sé a qué hora habrá en la caracera. Y este es el Econology. Ok. Aquí tienen habitaciones. Son limpios. No te voy a decir la tarifa porque dependiendo de la fecha, hay temporada alta, hay temporada mediana y hay temporada baja. O sea, dependiendo de la temporada va a determinar el precio, ok. En el lobby hay alguien 24 horas. Ves ese kiosquito que está ahí en la que yo trabajaba hace un... En ese kiosquito. Ese kiosquito ahí. Ahí en la que yo trabajé, wow, un montón de años. Vendiendo tickets. Trabajé en varios hoteles haciendo eso. Solo llevo más de 30 años trabajando en turismo. Esa es la A4, la A4 y al otro lado está Universal Studio. De aquí a Universal te vas a tardar 25 minutos caminando. Si te vas en carro, 5 minutos. Básicamente cruzar la A4. Ok. Sé que remodelaron las habitaciones aquí en el Econology. Y le pusieron, no a todas, pero a la mayoría. Deja que este me pase que él está con prisa. Dale, mío. Pásame. Pásame, sí. Pásame que yo estoy aquí paseando. Y tú tienes prisa. Yo estoy aquí. Tranquilito. Ahora van a poner, pusieron en muchas de las habitaciones. Creo que eventualmente en todas van a tener una neverita, un microondas bien chévere. Están upgrading, poniéndole camas nuevas, muebles buenos. Están updating el hotel. Y eso es bueno. Ok. De nuevo trabajé aquí por muchos años. Conozco al gerente. Amigo mío. Yes. Laurent. Dale saludos si lo ve. Ya. Y está. Ahí está. Este International Drive. Eso. Estás en International Drive. Tienes que caminar a este cantito aquí. Ok. Te lo recomiendo. Lo hagas conmigo o lo hagas con otra persona. No tengo la licencia todavía. La voy a sacar y se tarda como, qué sé yo, 10 días. So, ya en febrero, que es la semana que viene. Espero tener todas las licencias y permiso y ponerlo todo. No, hay que ver cuánto se tarda en llegarme para atrás. Todo lo que necesito. Bueno, familia. Espero que este video haya sido de ayuda y de orientación para ti. Que lo que quiero es ayudarte, orientarte. Sí. Bueno, enseñarte lo que hay por aquí. Bueno, familia. Espero que sea de bendición. Soy Joe Rivera. Estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.